Después de la visita de los directivos de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, en la nueva pista de Tatán que se construyó en instalaciones de CEU, dieron luz verde para que Oaxaca sea sede del Prenacional de la Especialidad, donde competirán atletas de la Región 7, conformada por Veracruz, Puebla y Lunam. Así lo da a conocer la presidenta de la Asociación de Atletismo del Estado, Dulce María Cruz Ruiz. De esta manera, en la Verda Antequera, se va a llevar a cabo el Regional el 27-28 de febrero y el 1 de marzo. Queda mencionar que las autoridades estatales encargadas del deporte se comprometieron a instalar los implementos deportivos que le hace falta a la pista para que sea al 100%. Para MMDeportes, Alan Pacheco.